Con The Shape of Water, una historia escrita, producida y dirigida por Guillermo del Toro y con la que acumula 13 nominaciones al premio Oscar, el cineasta ratifica el excelente momento por el que pasan los creadores mexicanos en la industria de Hollywood. De ganar el Oscar el próximo 4 de marzo como mejor director, del Toro reforzaría el gran momento que viven los directores mexicanos, luego de que en años recientes la estatuilla fue a manos de Alfonso Cuarón por Gravity, Alejandro González Iñárritu por Bergman y de Revena. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas postuló a La Forma del Agua en película, director, actriz y actor de reparto, fotografía, diseño de producción, diseño de vestuario, edición y mezcla de sonido, edición, partitura original y guión original. A La Forma del Agua le siguió Dunkirk con ocho nominaciones, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri con siete nominaciones y Lady Bird y Blade Runner 2049 con cinco nominaciones cada una. Del Toro en el pasado fue nominado al Oscar a Mejor Película Extranjera y Mejor Guión por el Laberinto del Fauno y este año su primera nominación a Mejor Director. Del Toro se ubica como favorito para llevarse esta distinción, ya que ha ganado los premios de Mejor Director en los Globos de Oro y los Critic Choice Awards. Los ganadores se conocerán en una ceremonia de gala efectuarse el 4 de marzo próximo en el Teatro Dolby de Hollywood en un evento que será transmitido a más de 200 países, Notimex.